Bien, en el video de la clase pasada o de la semana, no, de la clase pasada, vimos las células gliales en general, el día de hoy nos vamos a enfocar ahora en los astrocitos, probablemente una de las más importantes, en todas las funciones globales del cerebro y en la protección que éstas tienen que ofrecernos, entonces revisémoslas. Revisamos en clases pasadas específicamente las células gliales en general, les voy a dejar el enlace aquí para que chequen ese video, es muy importante, pero ahora vamos a enfocarnos específicamente en los astrocitos, los astrocitos son de las células más complejas que nosotros tenemos dentro de la glía y al ser células tan complejas tienen una gran cantidad de funciones, quedamos que las células astrocíticas normalmente están acompañadas de la sinapsis, En esta sinapsis, en el término que usamos de sinapsis tripartita, quedamos que es compuesta por dos neuronas, una presináptica, una postsináptica y una célula astrocítica que acompaña, esta célula astrocítica va a estar encargada de una gran cantidad de procesos, principalmente del metabolismo de estos neurotransmisores, Una vez que nosotros ya los liberamos, el astrocito puede recapturarlos para metabolizarlos y deshacerse de ese neurotransmisor generando señales limpias, señales que activen una vez a la neurona postsináptica y al cerebro en general y luego se apaguen, quedamos que también tenían otras funciones como proveerle de nutrientes a estas neuronas, Controlar el medio extracelular para que la neurona trabaje de manera óptima y además controlar el flujo sanguíneo, pueden hacer que llegue más sangre o menos sangre a esa parte del cerebro Y forman parte de la barrera hematoencefálica, o sea, deciden que sustancias si pasan y que sustancias no pasan al cerebro, junto con las células endoteliales y los podocitos ¿Cómo es que los astrocitos tienen estas funciones tan importantes? ¿Y cuál es su función global en el cerebro? No será impresionante, no le sorprenderá saber que evidentemente los astrocitos también tienen que platicar entre ellos, no solamente las neuronas platican entre ellos ¿Y cuál va a ser el mecanismo por el cual estos astrocitos van a comunicarse? Van a ser dos principales El primero y más rápido es que la mayoría de los astrocitos van a estar unidos por uniones GAP Estas uniones que juntan el citoplasma de una célula con otra a través de las proteínas conexinas, esencialmente generando un túnel De manera que si a este astrocito algo le pasa, también se lo comunica a este segundo astrocito Y la cosa es que cuando un astrocito es activado, por lo que sea, principalmente por neurotransmisores Aunque también por algunos otros estímulos Su principal mecanismo de activación es que va a aumentar la concentración intracelular de calcio Y entonces al aumentar la concentración intracelular de calcio en este astrocito número uno Al estar comunicado por uniones GAP, vamos a generar una activación del astrocito número dos Entonces normalmente activamos una sinapsis y esta sinapsis activa al astrocito aumentando la cantidad de calcio intracelular Que va a activar a otros astrocitos contiguos Otros segundos mensajeros también pueden tener este mecanismo de comunicación Por ejemplo el inositol trifosfato que también es producto del calcio o que libera calcio Puede pasar de un astrocito a otro, generando algo llamado ondas de calcio Entonces las ondas de calcio se van propagando a través de esta comunicación de uniones GAP Un segundo mecanismo por el que los astrocitos se comunican de manera normal Es a través de unos transmisores llamados gliotransmisores Así como los neurotransmisores que vimos en clases pasadas, ahora tenemos gliotransmisores Y estos no van a viajar a través de comunicaciones tipo GAP Sino que van a ser liberados de una manera parácrina, van a activar a un astrocito vecino Y el principal gliotransmisor va a ser el ATP Esta molécula que es considerada la principal moneda energética En este caso también va a funcionar como un gliotransmisor Y un poquito como un neurotransmisor Entonces cuando nosotros liberamos ATP El astrocito 1 le avisa al astrocito 2 que tiene que activarse Esto va a ser muy muy importante Este ATP no solamente se va a comunicar de astrocito a astrocito Sino que, como ya veremos en otras clases También se comunica con las neuronas En general lo que hace este ATP es que inhibe la función de las neuronas Entonces este gliotransmisor inhibe la transmisión neuronal Y este gliotransmisor no solamente activa a otros astrocitos Sino que también activa y recluta células de la microglía Entonces cuando hay algún daño en una parte Vamos a liberar ATP Lo cual va a reclutar células de la microglía Ahora vamos a ver este muy interesante video En el cual mostramos justamente Cómo se dan estas ondas de calcio Que tienen estas células astrogliales Entonces aquí las tenemos Estas son células astrocíticas Están unidas a través de neuronas GAP Entonces cuando entra el calcio en una Que podemos visualizar en esta técnica especial De imaginología de calcio Vemos que la imagen pasa de una célula A la célula que está junto Junto a ella inmediatamente Todo este trabajo se hace a través de una técnica Llamada imaginología de calcio Las imágenes que vemos aquí son del Dr. Fields De hecho es su blog Les voy a dejar todos los datos para que se metan Está muy muy interesante Y ahora lo que vemos horizontal en la parte de abajo Es un AS, un axón Ahí lo que vemos al brillar es que se activa Y como podrán notar ahora Las células gliales están brillando Todas, todas a su vez Al principio brillan poquito Y después cuando activamos el axón A través de un potencial de acción Todas las células gliales del alrededor Se activan y empiezan a compartir este calcio Quedamos que otra de las funciones Esenciales de los astrocitos Es controlar la cantidad de sustancias Que hay en el espacio extracelular Para que una neurona Pueda hacer su función de manera adecuada Vamos a meternos un poquito más específico ahora ¿Cuáles son o qué productos Básicamente son los que controla el astrocito? Entonces primero que nada Vamos a controlar el pH O sea la cantidad de moléculas O hidrogeniones que tenemos Libres en el espacio extracelular Y eso lo va a hacer igual que lo hace el riñón Y que veremos en otra clase A través de una enzima llamada Anidrasa carbónica Esta anidrasa carbónica Básicamente transforma agua y CO2 En bicarbonato e hidrogeniones Entonces cuando de repente Tenemos demasiados hidrogeniones Gracias a la anidrasa carbónica Los podemos transformar en este gas CO2 Y en agua Disminuyendo entonces la cantidad de hidrogeniones Y de la misma manera Cuando hay muy poquitos hidrogeniones Podemos empezar a producir más Esto es importante porque Ya lo veremos más adelante Pero el pH es esencial Para la función de las neuronas Si tenemos un pH equivocado Las neuronas ya no pueden producir energía Porque ya no sirve el ciclo de Krebs Ni la glucólisis Y la mayoría de los neurotransmisores Se degradan En medios muy ácidos O en medios muy básicos Haciendo este control De los astrocitos Del pH A través de la anidrasa carbónica Esencial para el funcionamiento del cerebro El segundo mecanismo O el segundo paso Muy muy importante Que tienen los astrocitos Es el ciclo glutamato-glutamina Ya lo vimos cuando vimos La clase de glutamato Como neurotransmisor Pero quedamos que Una vez que La neurona presináptica Secreta glutamato Al espacio sináptico El astrocito Lo recaptura A través de estos Transportadores De aminoácidos excitatorios Llamados EAAT El 2 es el más importante Entonces mete el glutamato Intercambiándolo O llevándolo con sodio Y ya que está dentro del glutamato Lo vamos a convertir en glutamina Que ya no tiene ningún efecto En la neurona De ahí la glutamina Puede ser devuelto A la neurona presináptica Para hacer otra vez glutamato De esta manera Ahorramos Una gran cantidad de nitrógeno Y una gran cantidad De grupos amino La mayoría del glutamato Obtiene sus grupos amino De la glutamina Haciendo un proceso Mucho más eficiente En la transmisión glutamatérgica Que es la principal Excitadora Del sistema nervioso central El tercer paso Va a ser un paso Básicamente energético O sea El astrocito Necesita proveerle Todos los nutrientes Y todos los sustratos Energéticos A la neurona Para que ésta Haga todas Todas sus funciones Entonces El oxígeno Puede llegar a Difundir De manera directa Sin necesidad del astrocito Pero ya quedamos Que el astrocito Puede pedir Que llegue más sangre A través de la dilatación De las venas O las arterias En el cerebro Además El astrocito Al estar tan conectado Al capilar Y ser parte De la barrera Amatoencefálica Muchas veces Es el primero En presentar Transportadores De glucosa Tener ya El astrocito La glucosa Y pasársela Directamente A la neurona O parece ser Que es más importante Todavía Transformar Esta glucosa En lactato Pasarle El lactato A la neurona Para que se convierta En piruvato Y haga ciclo De Krebs Otra vez Y tenga mucha energía Sin necesidad De hacer otros Procesos metabólicos También Cuando la neurona Ya no tiene energía Los astrocitos Tienen Una pequeña Reserva De glucógeno En la cual Pueden separarlo En glucosa Convertir en lactato Y de nuevo Alimentar A esta neurona Hambrienta Que está Trabaja y trabaja Entonces son Esenciales Para el metabolismo Energético Los astrocitos Y nos enfocamos Más en energía Cuando vimos La clase de Fisiología Del daño cerebral Les dejo el enlace Por acá El siguiente Mecanismo Va a ser El control De potasio Esto va a ser Muy importante Cuando nosotros Despolarizamos A una neurona Evidentemente Va a empezar A liberar Grandes cantidades De potasio Si este potasio Se acumula En el espacio Extrasolar Como también Vimos en la clase De fisiología Del daño neuronal Entonces este potasio Puede llevar A que las neuronas Se despolaricen Sin control Una y otra vez Una y otra vez Y en el peor De los casos Convulsionemos O estas neuronas Básicamente se mueran Entonces los astrocitos Van a ser Buffers de potasio O sea Van a permitir Que el potasio Entre de manera Ávida Y ya sea Que se lo pasen Al capilar Y entonces Se vaya a través De la sangre O como quedamos Que están unidos Los astrocitos A través de uniones GAP Este potasio No envenena Solo a una célula Sino que pasa Por concentración A otras astrocitos Y entonces Entre todos Se deshacen De una pequeña Proporción De este potasio Todos trabajando En equipo Y el quinto paso O el quinto Función Extremadamente importante De estos astrocitos Es un efecto Antioxidante Evidentemente Toda la energía Que consumen Las neuronas Toda este Metabolismo De la glucosa Ciclo de Krebs Cadena transportadora De electrones En la mitocondria Para hacer una gran cantidad De energía Va a producir Muchos radicales libres Y las neuronas Son muy muy sensibles A los radicales libres Cualquier elevación Puede ser mortal Entonces los astrocitos Tienen un mecanismo Muy importante En el que agarran Una parte Del glutamato Y este glutamato Lo transforman En un muy importante Antioxidante Llamado glutatión Este glutatión Se lo transmiten A esta neurona Y entonces El glutatión Al tener estos grupos Que tienen azúfres Pueden atrapar Una gran cantidad De radicales libres Los desaparecen Básicamente Este glutatión Milagroso Al tener estos residuos De cisteína glicina O más bien Al transmitirle Los astrocitos Estos residuos Pueden pegárselos Al glutamato Convertirlos En glutatión Y genera Un ambiente Antioxidante neto Protegiendo De nuevo A las neuronas De el daño Por radicales libres Vimos también Esta parte Los astrocitos Al igual que las neuronas Pueden controlar Que tanto flujo sanguíneo Hay O sea Pueden hacer Que un vaso sanguíneo Se dilate O se contraiga Dependiendo De la necesidad Básicamente Cuando los astrocitos Sensan Que está llegando Poco oxígeno O que las neuronas Le están diciendo Oye Ya no tengo Mucha energía Y esto va a ser De nuevo A través de este Glio transmisor Ya conocido Como ATP Este ATP No solamente Se va a expresar Como ATP Que es el estado De mayor energía Este es un adenosine Con tres fosfatos Tiene mucha Mucha energía Pero podemos tener Un adenosine Con dos fosfatos Entonces ADP O monofosfato O sea Que solo tiene uno Evidentemente Mientras menos fosfatos Es que hay menos energía Y mientras El cerebro En general Tenga menos energía Porque no le está Llegando oxígeno Pues va a estar más En la forma De adenosine Monofosfato O de solo De adenosina libre Entonces el astrocito Puede sensar Cómo está Esta energía Que tiene el cerebro Y cuando sensa Que hay mucho AMP O adenosina libre El astrocito dice No, algo está mal O sea Mi cerebro No está recibiendo Suficiente energía Necesitamos más glucosa Y más oxígeno Y entonces empieza A secretar Una gran cantidad De transmisores Principalmente Va a secretar Prostaglandinas Prostaglandina E Algunos otros Eicosanoides Y potasio Y este potasio Va a generar Una vasodilatación O sea Que llegue más sangre Si por otro lado Viéramos que hay Demasiado oxígeno Demasiada energía Demasiado ATP Podemos generar Una vasoconstricción A través de otros Eicosanoides Que no me voy a meter tanto Las neuronas También pueden comunicarse Con este endotelio Pero su comunicación Normalmente No es tan directa Es el astrocito El principal Que tiene prolongaciones Directas Y controla El flujo sanguíneo En el cerebro Y por último Quedamos también Que vamos a tener El astrocito Va a participar De manera muy importante En la barrera Hematoencefálica Básicamente Esta es la célula Endotelial Nosotros Aquí adentro Tendríamos La sangre Por acá Y no podemos permitir Que todo lo que está En la sangre Pase hacia el cerebro Entonces el astrocito Junto con el pericito Y junto con Pericito También el podocito Y junto con El endotelio La célula endotelial Van a decidir Que si pasa Y que no pasa Y esto no va a ser Algo ya definido Dependiendo De las necesidades Del cerebro Puede ir cambiando Un poco Entonces el endotelio Va a estar Muy muy pegado No va a dejar Que pasen muchas cosas Pero por ejemplo La glucosa Puede pasar El lactato Va a poder pasar Algunos aminoácidos Excitatorios Para sintetizar Glutamato Más adelante Y el astrocito Va a ser el encargado De decirle Oye Si deja que pasen Estas cosas Estas otras no De recibir Esas cosas Como glucosa Como los aminoácidos Excitatorios Los va a transportar De manera rápida Y se los va a donar A sus sinapsis Y a sus neuronas Y la vez Sabes que Aquí tienen glucosa Aquí tienen oxígeno No se preocupen Ustedes sigan Mandando estímulos Eléctricos Las células De la microglía También van a participar Y en casos Patológicos Cuando tenemos Alguna enfermedad Pueden cambiar La permeabilidad De la barrera Hematoencefálica Entonces esto va a ser Muy importante Pero ahorita Todavía no los vamos a ver Estas serían Las funciones Normales Que tienen los astrocitos Sin embargo Hay algunas En las cuales Los astrocitos Tienen algunas Situaciones patológicas Cuando nosotros Tenemos mucho daño cerebral O mucha inflamación Los astrocitos Pueden incluso llegar A secretar neurotransmisores Ya no meten El glutamato Sino que lo pueden sacar Pueden dejar De metabolizar Algunos Como el GABA O la noradrenalina Etcétera Y van a tener Una reacción Muy característica Que se llama Astrogliosis Entonces normalmente De nuevo Aquí vuelve a aparecer Esta proteína mágica Que tienen todas Las células gliales Que se llama Proteína ácida Fibrilar glial Y esta es específica De las células gliales Entonces aquí Tenemos marcado Un cerebro sano Como verán Hay poquitos Si nosotros Inflamamos el cerebro De repente Hay más células Y no solo hay más células Sino que se ven más O sea Tienen más proteínas Esto se le llama Hipertrofia Se ponen gordos Llenos de proteínas Llenos de una gran cantidad De cuestiones metabólicas Y si inflamamos Todavía más Esta astrogliosis reactiva O sea Estos astrocitos Que reaccionaron al daño Van a empezar a formarse Y van a formar Algo llamado La cicatriz glial Aquí teníamos La inflamación tremenda Aquí los astrocitos Se acomodaron Para aislar Este tejido Que está dañado Y entonces Vamos a tener Que queda aislado El tejido De el resto De las células normales Y las neuronas normales Generando así Que la inflamación No se propague Por todo el cerebro Y haga que Ya nada De nuestro cerebro Funcione Esto también Va a ser una función Muy, muy importante De los astrocitos Y bien Aquí les dejo Todos los artículos Con los cuales hicimos Este video Y también el anterior Les sugiero Especialmente El artículo Del Dr. Hahn En el cual Transplantaba astrocitos A cerebros De ratones Y veía que estos ratones Eran súper inteligentes Demostrando que Los astrocitos Participaban No solamente En que las neuronas Trabajaran Sino incluso En el almacenamiento Muchas veces De la información O sea Esto sugiere Que nuestros astrocitos Determinan en parte Nuestra inteligencia Bien Eso fue todo Por la clase de hoy Espero que les haya gustado Mucho La próxima De células gliales Va a ser microglia Muy padre Pero mientras Estudien estas Y ayúdenos a cambiar el mundo Compartan la información Sí